El chaca ese se cree muy chingón, pero me lo voy a chingar al pendejo. ¿Quién fue, cabrón? ¿Los del comité? ¿Quién no oyeron? Pues se chingaron. A la verga, amigos. En total, somos 24 hombres. Para darle a la madre a un grupo de tres policías. Va a cargar la verga, puta puta. Hay un ambiente de miedo. Estamos sin ley. Nadie respeta a nadie. ¡Vamos! Aquí no hay cámaras ni micrófonos. No creo que pase de esta noche. Le vamos a cobrar hasta la última, hijo de la chingada. Ahí te mando un videíto. Esto es una parte. ¿Y cuántos van sin cabeza? Otra vez noche de muertos. Pegamos donde duele y doleó. Gastamos y perdimos. Las pérdidas no califican. Son números invisibles de los libros de contabilidad fantasma. La familia me vale verga. Quiero estar contigo. El patrón se ha parchado a todas las viejas del mundo, güey. Cualquier pendejo podría ser su hijo. Bueno, menos tú, güey. Gracias. 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 Gracias.